A ver, son una panda de colgados que se ponen nombres de ciudades, pero no Tarrasa y Zaragoza. No, Tokio, Helsinki, así. Y se ponen a robar con un profesor. Que no veas cómo está el profesor. En Pepefone nunca te hemos contado películas. Hasta ahora que te damos Netflix. Infórmate gratis en el 1706.